Hola Jorge y amigos de Enchoc. Estamos en shock todo esto con el coronavirus en Puerto Rico, déjame decirles. Sí, estamos desde Puerto Rico, aquí el PJ. Y un saludo a toda esa gente linda que está contigo a esta hora viendo el programa. Para mí un gusto hablarles un poco sobre lo que está pasando en el mundo del chisme aquí en Puerto Rico. Bueno, ¿ustedes se acuerdan del astrólogo Walter Mercado? Mira Jorge, déjame decirte que se ha formado Revoludo de la Pastora, como decimos aquí en Puerto Rico. Yo no sé si es igual ayer en México. Pero tal parece que lo que dejó Walter Mercado es tan y tan y tan grande que ahora hay que documentar hasta las pisadas que dejó en el baño. Y hay que recordar que en el baño fue donde él se dio aquella caída en el área de la bañera que le provocó ciertamente la dislocación de toda la espina dorsal, que por eso era que mucha gente lo veía en el aeropuerto, que él no podía caminar. Y que de hecho, en una ocasión que yo le entrevisté meses antes de que él falleciera, él me dijo que el dolor que él tenía era tan y tan y tan fuerte, que había que inyectarle calmantes para él poder hacer su rutina. Fíjate que mucha gente nos está preguntando ¿Cómo es que Walter Mercado dejó los horóscopos hasta el mes de julio? ¿Sí? Los dejó todo, todo escrito. ¿Será que él es como un Nostradamus? Que rápidamente él con su bola mágica, él pudo predecir el futuro todo por los astros y el horóscopo. Bueno, pero ese no es el caso que venimos a hablar aquí. Venimos a hablar de la fortuna de Walter Mercado. Y es que parece que su asistente podría ser más que beneficiario de sus integrantes familiares. Porque fue su mano derecha desde jóvenes. Increíblemente, mucha gente decía que si eran pareja. No, no eran pareja. Pero para mucha gente sí lo era. Hay una cosa interesante y es que en una ocasión, Walter Mercado firmó un poder al señor Bakula, que era la persona que tenía los derechos de su nombre. Pues fíjese, cuando el señor Bakula, después de tanto este litigio por años, que pierde parte de la demanda, Walter Mercado se tenía que llamar Shanti Aranda. Todo para él poder seguir trabajando, los horóscopos y todas sus empresas. Aquí en Puerto Rico, la casa de Walter Mercado está valorada en millones de dólares por todos los arreglos. Inclusive, tiene una propiedad aquí en Puerto Rico, que es una oficina donde él residía, que es una oficina de bienes raíces. Eso tiene otro valor, aparte de todas las joyas, las capas que están en esa casa, los libros, los escritos, que de hecho ya dicen que los escritos que dejó Walter Mercado valen millones y millones de dólares. Ahora bien, ¿qué pasó con el dinero en el banco? Bueno, según me cuentan, el dinero fue repartido entre las personas, según como Walter lo dejó estipulado, en el testamento. No es así, con el dinero que invirtió en propiedades y todos los lujos que tenía Walter Mercado a través de varios apartamentos que tenía en Nueva York, en Miami, en Los Ángeles, inclusive en España, porque dicen que eso vale más dinero y parece que hay una persona que va a ser la beneficiaria de esas propiedades. ¿De quién se trata? Yo voy a tener que investigar, porque, quién sabe, a lo mejor Walter Mercado me dejó una capa. ¿Qué tú crees, Jorge? Los dejo a ustedes en shock allá en México.